Atención a esta función tan bonita El dominio es todos los números salvo el 1 En el 1 tiene un problemilla ahí, pues no se puede calcular lo que vale Tú dices, vale, hago el límite por la izquierda y el límite por la derecha Muy bien Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda De x al cuadrado menos 1 partido x menos 1 Tú sustituyes el 1 y te queda 1 al cuadrado, 1 menos 1 partido 1 menos 1 Te queda 0 partido 0 ¿Qué? ¿Sustituyo el 1? Para probar a ver si me da un número Y no me da lo que me daba antes Antes me daba un número partido 0 que es infinito Pero esto Es una indeterminación torda ¿Cómo se resuelven las indeterminaciones de tipo 0 partido 0? Vamos a ver, si da 0 es que el 1 es una raíz de este polinomio Y de este también Entonces, yo puedo factorizar Y simplificar x al cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1 Y yo puedo simplificar esto ¿Qué? Productos notables de toda la vida Y yo puedo tachar esto con esto O sea que el límite cuando x tiende a 1 Aquí no hay que hacer ni izquierda por la derecha ni lecha Aquí simplifica y te queda esto Y aquí puedes sustituir Y te da 2 ¿Eso qué quiere decir? Que existe el límite De la función Y es 2 Lo que no existe es f de 2 Porque si yo sustituyo Digo el 2 El 1 Pero lo que no existe es f de 1 Porque f de 1 me da Si yo sustituyo el 1 aquí me da 0 partido 0 Entonces esta función lo que tiene es un hueco Esta función es Si tú simplificas es exactamente igual Que x más 1 Es decir, es una recta A ver, la recta x más 1 Para 0 vale 1 Para 1 vale 2 Pero el problema que tiene es que Para 1 no la puedo calcular Entonces aquí tengo un hueco en una casa Para 2 vale 3 Esta función es así Ahí está Tiene una discontinuidad Evitable Muy bien Tan evitable Que el tío Lo único que tendrá que haber hecho Es en vez de escribir esto Escribir así La función Pero ¿Por qué no lo ha escrito así? Porque no lo ha dado la gana ¿Para qué? Para fastidiarte la vida a ti Para que te jorobes Para que te fastidies Que malos son los matemáticos Son malas personas Bueno pues esto es un tipo De límite numérico Que te van a poner Entonces Cuando da un número partido 0 Es una asíntota vertical Y cuando da 0 partido 0 Es una evitable Ya está A deriva un poquito